Venga, va, otra que está seguro es que se da mejor. Vamos, ya, la malacón ya empieza fuerte ahí, joder. ¿Qué es esto? Bueno, bueno, macho, joder, joder. Y que no se me ha cargado bien esto, macho. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esto? Vaya, pues yo dejo ese vídeo, ¿eh? A ver si luego saldrá en el vídeo todo esto morado, pero joder, macho. Epay. Epay. Vamos a poner nervioso aquí a alguien. A ver. Luis Fez lo huella. ¿Dónde está? Ahí está. Ah, ya la han pillado. Ja, ja, ja. Ahí está. Cubierta de... Cubierta de paseo. Hostia, pues tiene que ser este. Mírale. No me lo brandó. Por la metralleta no suelen dar casi nunca nada. Pero para protegerte, sirve bien. Sirve bien. ¿Quién es este? Rachel, Rachel. Quiero... Vamos a poner a esta nerviosa. No saca el arma, no lo saca, no lo saca. Seguro que piensa que vamos detrás de ella. Vamos a esperar a que se vaya. Igual nos mata sin razón o algo. Ah, pues no cuela. No cuela. Y que no cuela. Y que no cuela. No, no, no. No, no, no. ¿Puedo ayudarte? A ver. Maniquí, maniquí. No. No, por maniquí no me dan nada. ¡Uy! Es que solo mando a 100. Una mierda. Tengo que cambiar de arma, pero ya. Aquí no hay nada a coger, no. Hostia, aquí. Este... ¿Este quién es? Este froggy. Joder, qué mala pinta froggy. Joder, qué mala pinta. ¡Cantoso! ¡Qué cantoso! ¡Cantosísimo! Pero cantosísimo. Encima le anda dinero por la muerte. Joder. Por la pala, a ver. Ah, bien, mira. Por la pala, 5.000. ¡Uf! Buah. Qué importante va a ser que mate a alguien con esto. 5.000 que me pondría en cabeza. En cabecita. En cabecita. Voy a coger más cosas para despistar. ¿Este quién es? ¡No! Vamos a fichar aquí a todos los que podamos. Joder, cómo lo sabía. Cómo lo sabía que Luis F... ¡Buf! Ya la han detenido. Ya la han detenido otra vez. Sí, es que no. Es que no aprende. Es que no... No aprende. Y a mí que me duelen los ojos ya de ver tanto moral. ¡Eh, eh! No, 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 no. No, 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 no. Voy a esperar aquí. Porque la pala... La pala es muy... A ver, sí, hay la pala. Está perdiendo posiciones. Venga, hombre. Tengo que matar con la pala ya. Cubierta C. Pasillo. ¿Es este? ¡Mirale! Osbrey. Que es Froggie. Joder, a este me lo cepillo yo en un momento. A este me lo cepillo yo en un momento. Ahí está. ¡Cabrón! ¡Cabrón! Y me ha puesto primero. Ahí está. Y le voy a saquear aquí. ¿Para qué lleva ropa de mujer? ¿Para qué lleva ropa de mujer? No, 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 no. Ah, no, no. Ah, no, no, no. ¡Cabrón! Ok. ¡Cabrón! ¡Cabrón! Uy, ahí me sigue alguien Ahí me sigue alguien Joder que se me sigue Joder que se me sigue Parece que lo he despistado Parece Eso parece O sea Hacía necesidades Hay un respirito A ver, te aco de billar Te aco de billar, que es este Voy a poner en el uno Tubería No, taco de billar es lo más alto Ahí está Ahí está Cubierta de Hay que bajar Bajamos por aquí No nos deja La figura esa es del tío que Que nos manda los asesinatos Joder, no me deja bajar No Por aquí Vale, cubierta de Esta es la C Tengo que seguir bajando Por aquí se baja Por aquí se baja Esto no es Mírala Es esta ¿Quién coño en Senma? Snigol No 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 ¿Qué rastrero es eso? Encerrarte en una habitación Joder Encima me han quitado Dinerito Coño ¿Qué rastrero es eso? No me da tiempo A coger a la chica Intentar algún sitio con armas o algo No Mira el remo A ver El remo suele ser estar codiciado Pero justo en esta nada Joder Bastón Tampoco Pues yo voy a usar el remo Si me dejan ¿Por qué este lo acaban de bajar? Pasillo del calabozo ¿Por aquí? Joder Malacón 12.000 Ya Se nos va Se nos va Se nos va Se nos va Mira Raqueta Palanca Espera 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 En el C En el C En la C En la C A ver El hueco de la escalera Tiene que estar por aquí ¿Dónde cojones está? Pasillo presidencial Cubierta ¿Aquí fuera? No está en la cubierta No hay pasillo presidencial No llego No llego No llego ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Joder 7.000 7.000 que le han dado Bueno Bueno El bastón Sigue estando ahí Elma ¿Qué era? ¿Quién era Elma? Ah Pues no lo sé ¿Quién es Elma? Joder ¿Quién era la cubierta? A ver 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 ¿Por aquí será? A ver Cubierta B La cocina ¿Dónde cojones está la cocina ahora? Y tengo las necesidades ahí a rebosar Joder Voy a dormir aquí Jugándomela por el todo Uff Pum 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 No sé cómo Pero no me han matado No me han matado ¿Esta? No Joder Pasillo de tercera clase ¿Por aquí? Franco No encuentro a nadie Chico Esto a veces Se hace muy grande Este Esta mierda ¿Eh? Aquí está Joder Que se ha ido para abajo Yo sin fijarme Joder Mírale No escapes No escapes No escapes ¿Quién es el ma? Este ya no se mueve Esto es lo malo Que encuentras un guardia Y ya no te mueves de aquí Pues la he perdido Joder Joder Lo he perdido Lo he perdido No 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 Va Hijo Puta Ahí está Cabrón Cabrón Malo 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 Que en el último momento Cambio de arma Sin querer Y con el bastón Mover ando algo más Mover ando a 9000 Mando a 5000 Pero bueno Está bien Porque ahora tengo El bastón Sigo teniendo el bastón A ver Necesitaría beber algo Necesito beber algo No tengo No, 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 no Joder ¿Qué haces? ¿Que me he dormido sin querer? Joder Madre mía Madre mía Que me he tomado las pastillas del sueño Pensando que eran Que eran un refresco Claro, pensaba Joder Es que no Es que no Es que no Ah, pues el trabuco 7000, eh Ojo 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 Ojo, ojo Ojo, eh ¿Cuántos...? Tengo dos tiros Ojo Ojo que tengo dos tiritos Quedan 14 minutos De partida Vale Es que te encarcelan y te ponen una multa gorda, eh No es cosa de risa No es cosa de risa Vamos a ir cogiendo armas Cuchillo... Uy, este ¿Cuál es, eh? Cuchillo de Gurka Por este 8000 Trabuco 7000 Bueno, ya veremos No me complicaré Intentaré ahí un bazocazo Cubierta B Cubierta D Pasas el día yendo de un lado para otro Y si no te conoces el barco Estás jodido No, me deja saltar Por ahí Como no te conozcas el barco Estás bien jodido Por aquí creo que he subido antes Luis, pero se ha suicidado No sé cómo te puedes suicidar En este juego Por aquí puedo saltar Sí, vale Cubierta C Ay, mira Ay, no Me he caído Joder Esa era mi presa Tronco Mira, ¿dónde coño está? Centro comercial Es que esto es muy grande, macho Es que estoy perdidísimo En el bar ahora Joder, no me digas que es donde acabo de estar Vamos Este es juego para un ratito Y ya está, eh Es que esto Con el tiempo Se pone pesado No paras Más que dar vueltas Y vueltas Y joder Y ahora está en el camarote B Joder Está en la cubierta B Y ahora otra vez a subir A lo mejor subo Y alguien me está esperando Y me hace tras, tras Por detrás Vamos 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 Hay que hay varias misiones En el Que hay un tío En el single player En la campaña Que te manda alguna misión Que por cierto La campaña es una puta mierda Cubierta de prueba Joder Justo Tronco Tiene que estar en el otro puto lado Y ahora en el ascensor Chico Vamos Vamos No paras de ir de un lado para otro De un lado para otro De un lado para otro Joder Esto una partida Aunque sea con pocos jugadores Un mapa chiquitito Solo con los amigos Está bien Pero ya Ya cuando es tan grande Es un coñazo Pero muy grande Servicio de caballeros Claro Se supone que el mapa te ayuda Pero A lo mejor Ahora mismo está ahí Y cuando vas Ya se ha movido A lo mejor pasa Todo el rato Y no lo encuentras Toda la partida No Este no es Claro Pero No sé quién he matado Pero Por lo menos A ver Museo Cubierto Joder Ahora la D Ah pues tiene que estar aquí ya Museo 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 El tío Este Este lo voy a bajar Y no me complica Y no me complico Y no me complico Oiga Me puedo relajar Tiros a tomar por culo Que no le quedan balas Y además como ya he matado con eso Ya no darán dinerito Hasta un buen rato A ver Ah mira Pues tengo la navaja Pues tengo la navaja Y la navaja me puede dar la victoria Me coloca en primera posición Si me atoco la navaja Se lo miro un poquito He matado a mi perseguidor Vamos a intentar localizar el baño Aquí está Esto se me está poniendo de cara Se me está poniendo de cara ya esto Ahora es cuando la cosa se pone interesante Ya solo falta que baje un poquito Lo del libro Que seguro que tiene que haber un librito por aquí En alguna mesilla Seguro que da ni venito por el escarpelo Ah pues no 5 Ya póngale esto Ya está Ya tengo la navaja aquí Y ahora voy a la cubierta C Quedan 8 minutitos Y como consiga matarle Se me pone la partida de cara Pues está aquí al lado Está aquí al lado Está en el ascensor Mírale Mírale macho Y se va Uy aquí hay mucha gente Aquí hay mucha gente Y es Luisfe Y es Luisfe Y Luisfe me puede dar la victoria Y me puede dar la victoria Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cabrón Cabrón No 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 Me la he jugado Me la he jugado Mierda Pues lo he tenido ahí Lo he tenido ahí Solo que ahí Es muy difícil En el Es que yo creo que es verdad Que a veces esto no Esto se le inventa Cuando te ven Cuando no te ven Esto es un cachondeo Ah mira Si tenemos un villar En la cárcel Míralo Te da ganas De mear Y he perdido la navaja Joder Me hubiera dado 11.000 Joder Que lástima Que lástima Macho Que lástima Hace mucho que no me matan No Joder Este con la olla Que es ángel Claro Que se lo conoce El mapa al dedillo Y se ha ido a por la olla Que vale a 12.000 Que listo Mira antes lo digo Antes lo digo Y encima me ha matado Con la misma arma Que le había rematado yo Antes El bastón daba cosa Uh 11.000 el bastón Perfecto Perfecto Perfectísimo Vamos a ver No Me corto el rifle Que el rifle es muy útil Para defenderse Es así Pa 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 Y con el bastón A ver si Me puedo cepillar a alguien Y bastón Dan 11.000 Y me pone en cabeza Me pondría con 30.000 Joder Y ya sería aguantar Porque quedan Menos de 5 minutos Vamos a ver Si tengo suerte Coger un poquito De Comidita Un caramelito Que está en rico Joder Y me da ganas de mear Y si me dieran matar A este Perfecto Pero perfecto Tú no te vayas Cabrón Que tengo aquí Un bastonazo Mírale Joder Y me lo pone justo Y me lo pone justo Macho Y esta que viene a por mí Y esta que viene a por mí Ya la estoy viendo Ah pues no Nooo Y ahora está en la cárcel Joder Y ahora que hago Le espero Tengo que bajar Ahí Y en cuanto salga De la cárcel Pum ¿Quién es? Rodney Agusta Un tal La Luber Estoy perdidísimo Estoy perdidísimo Y ya he salido Joder Pues si no están a la cárcel Esto no sé si aquí un cristal O que Hostias Al agua A la agüita Por listo A la agüita Bueno Mientras nadie mate Con el bastón Tengo Tengo ahí Tengo ahí Bien 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 Mira 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 Cuánto lo han quitado Lo han quitado Un huevo de dinero 2150 La Virgen Baño de chicas El vestuario Vamos al baño aquí No tomo el pilo Venga Va 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 Vamos a por la victoria Que quedan dos minutos Dos Cubierta C Joder Mucha gente ahí Uf Como vienen Uy como vienen Uy como vienen A ver Ahora Joder Es que esto es un laberinto Macho ¿Dónde está? Joder Joder ¿Ves? Otra vez se ha movido Dios Estoy más perdido ¿Es este? ¿Es este? ¡No! No Joder Ya lo tenía Ya lo tenía Ya voy primero Porque Malak se ha ido Pero Uy Qué lástima Qué lástima Qué lástima Macho Qué lástima Míale a Luisfe Míale Pues yo le remato Pues yo le remato Pues yo le remato Por listo Hala Idiota Hala Hijo puta Y paraguazo También Un completo Un completo Un completo Un completo Y quedan 38 segundos Hombre Me hubiera puesto por primero Me hubiera puesto primero Delante de De Malak También Lo que pasa es que Él a lo mejor Hubiera conseguido Matar a alguien Este tío está aquí ¿No? ¿Está? ¿Es este? No, no No, pero este sí es Ahí está Ah, pues igual no, eh ¿Igual es este? Ah, pues Pues tampoco Que me están quitando Dinerito Pues Y se ha acabado Y se ha acabado Ya Y he ganado Y he ganado He dejado el vídeo En lo alto Mira Malak Que se ha ido Al Dota 2 Nos ha jodido Y bueno Este es el de Siv Es un poco pesado Si no juegas En una partida En condiciones Favorables Pero bueno No está mal Entretenido Para una LAN party Perfecto Hedeo No está mal